Música Acá andamos juntando el tomate Hay mucho tomate ahora si Aquí hay demasiado tomate, miren nada más todo el río Aquí cargamos muchos trabajadores Porque ahora si se nos vino el tiempo Miren Andan como unos 12 Ya llevamos Dos días juntando y no acabamos Ya que todo el río tiene Todo el río le echaron tomate y acá andamos Miren mamás Máximo van a salir como unas tres cargas Miren no más Hay saludos para mis amigos de Tlachilco Para mi amigo Ángel Perea Que siempre nos está apoyando a mirar los videos Saludos amigo Hasta donde estés Para ti y para tu familia Saludos amigo Ángel Perea Desde Santiago Hasta Hasta Tlachilco Hasta donde estés Primo está en los Estados Unidos Saludos De aquí Santiago Guadalupe Miren nomás Que tomate Hay demasiado tomate Demasiado tomate Hay elotes también Muchos elotes Poros criollos que están bien dulces Saludos Saludos pues amigos Hola Hi Un gran video Juan Somos muchos amigos Tiendense Ahorita voy por la reja El patrón dijo que sí Hola niña Saludos para Para tu patrón El trabajador Ya la puesta